Hola que tal mi gente de TikTok y de YouTube Hoy les voy a mostrar los macros en consola segunda parte Si has visto este tipo de movimiento que te voy a mostrar ahorita mismo En cualquier jugador de Warzone El 90% de ellos están usando macros mi gente Así que corre el clip Bueno mi gente me imagino que si pudiste reconocer el movimiento del clip que te acabo de mostrar Muchos de los pros de los streamers famosos están usando este macro para tomar ventaja en otros jugadores mi gente Bueno y aquí te voy a mostrar como se hace en consola, en Playstation 4, en Xbox, en Playstation 5 Con este accesorio que estas viendo aquí en pantalla Que se llama Stripe Pack Y funciona igual que el programa DS4 de computadora Que usan todos los profesionales de Warzone Todos los streamers famosos Por eso muchos de los streamers que juegan en computadora usan un control